El taller que yo voy a estar realizando con los alumnos es de costura creativa. En este caso, hoy iniciamos las de cartucheras y la siguiente va a ser de mochilas, en tela jeans, detalles básicos, como se dice, todo lo básico para armar, como los moldes, el corte de la tela, cómo se costura, qué detalle poner y demás. Va a durar cuatro clases, dos clases de la cartuchera y dos de la mochila. Y la mayoría viene pensando ya en qué puede hacer para ganarse un plus en ingreso económico y hay mucha gente que también viene a socializar y de paso también aprende cosas que jamás, hay gente que nunca tocó una aguja, no sabe lo que es un molde, entonces es muy linda la experiencia porque tenemos de todo un poco. Hay gente que viene, por ejemplo, ya está jubilada y viene y después se engancha y ya le gusta seguir, porque tengo alumnos que vienen de otros cursos, ya son prácticamente habitués de la UPM. Les invito a que se acerquen o sigan en las redes a la UPM, que ofrece varias opciones para, como se dice, para emprender. Seguir en las redes y estar atento a las inscripciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!